¿Cuántas veces dijiste voy a bajar esos kilos, voy a explotar ese pecho, esos brazos y dejar de tentarme y cantar y hacer tantas pero tantas cosas? Y pasaron un año, pasaron dos años, pasaron tres años, te ves al espejo y no fucking pasó nada. Hoy vamos a ver cinco fucking pasos que podés seguir, una cantidad que deberías, que tenés que seguir uno tras otro para ganar y definitivamente no solo trazar los objetivos sino fácil cumplirlos. Primer paso a todos, ser real. Cuando te digo ser real no quiero decir que no apuntes alto, es más, es clave que apuntes alto, lo que quiero decir cuando te digo ser real es que te lo creas. Es muy importante que te lo creas porque si no, no va a haber forma de que lo logres. Cuando te trazas un objetivo, te pones un objetivo, es muy pero muy importante eso porque si no, a tu cerebro no lo vas a porchambullar, no es boludo, entonces si vos decís para el año que viene quiero tener el fucking físico, quiero cantar como Pavarotti o lo que sea, se aplica al fitness y a cualquier otra cosa de la vida, tu cerebro no te va a creer, vos mismo no te lo vas a creer, por más que tengas muchas ganas, no te lo vas a poder creer y no te va a ayudar. O sea, quizás es como que tengas un sobrinito y que te diga acompáñame que vamos a ir a Narnia y quizás a Narnia lo acompañar, le pones buena onda a la movida, pero ya sabés que no van a darle lana de tiro a decir, che, encontré Narnia. Y pues le vas a poner un poco de entusión, pero hasta ahí. Y si es algo que de verdad necesita tus esfuerzos, tus energías, que confíes plenamente, necesitas establecerte un objetivo que de verdad te puedas creer, así que primero todo, sé real con tus objetivos, lo que vos sentís realmente, puedes lograr y encontrar ese punto justo al límite de lo que de verdad crees que podés y lo que no podés. Jugá ahí, no te vayas para arriba ni tampoco tirés para abajo porque si no, no voy a cambiar nada. Segundo paso de todo, sé específico. Ya sé que parece demasiado simple, parece demasiado lógico, es más, parece tan simple y tan lógico que o uno piensa que lo están tomando de boludo o hay algo que no se dio cuenta. La verdad es que creo que te estamos tomando, no, hay algo que no te diste cuenta que es que creo que es así, porque el cerebro para agarrar y decir ok, vamos a cumplir esto, necesita cuantificar las cosas, necesita ser específico. Es la misma diferencia, para que lo veas un poco más claramente, la misma diferencia de agarrar tu GPS y ponerle la calle específica donde querés ir o agarrar y decirle, no sé, llévame a este barrio. Entonces va a haber una gran, pero gran diferencia en los resultados finales y también obviamente en el trayecto, así que vas a ver muchas, pero muchas menos vueltas y agarrás y decís ok, quiero para esta fecha, para este momento, lo que sea, no sé, justo antes del casamiento, ta, 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 lo que sea, bajar esta cantidad de kilos. Eso es fucking clave y la verdad que es el segundo paso, es tan importante que es el segundo paso y te recomendaría mucho, pero mucho que no te lo saltedes. Y para cerrar, porque siendo específico, uno puede determinar mucho mejor cómo van a ser sus acciones. Si vos decís, para tal fecha necesito bajar 3 kilos o para la misma fecha necesito bajar 6 kilos, el plan de acción es totalmente distinto, quizás tengas que hacer el doble de cosas y después dices, ah ok, pero también quiero estar laburando tantas horas o quiero estar estudiando. Entonces te das cuenta, che, algo no funciona para ayudarte al principio y decir, ok, quiero esto para este momento, te puedo llevar muchísimo, porque si no decís, ay no, me quiero, eh, quiero verme bien para verano. Y qué es, nada, te voy a ver con esto una foto o algo que, eso, bajar la tierra de alguna manera. Así que vamos, cerrando esto, vamos al tercer paso. Este tercer paso va exactamente dirigido hacia vos, si sos de esas personas que empezó este año y se quiere comer al fucking mundo y es desglosar, o sea, lo tenés que desglosar a tu objetivo. Por más que sientas que te podés comer un fucking elefante este año, no vas a poder hacerlo nunca si no lo empiezas a cortar y bajar a distintas partes. Si no haces esto, cualquier objetivo se va a hacer, por algo son objetivos anuales o grandes objetivos, pues no lo podés hacer en un solo día, no podés agarrar y decir, ok, en un solo día hago esto. Son un montón de cosas que necesitas hacer y la mejor forma de darle orden en tu cabeza y decir, ok, empezamos por acá, empezamos por acá, es desglosarlo, decir, ok, se empieza por esto, se empieza por acá, por acá, por acá, por acá, y vas, obviamente, haciendo esa escala lógica que, obviamente, es mucho más fácil decir, nada, este año quiero hacer esto y ni te lo podés hacer en partes, no lo desglosás. Y sí, así es como mucha gente agarraría año tras año, está peor, o igual, con respecto a sus objetivos físicos u otros objetivos. Así que, no te olvides, no te lo saltes. Tercer paso, fucking, desglosalo. Cortá tu objetivo en todas partes. Y viene el fucking cuarto paso, que si no haces este paso, no va a pasar absolutamente nada. Fuiste real con tu objetivo, agarraste, fuiste específico o específica, lo desglosaste, tenés el plan perfecto, pero, ¿qué pasó? No pasó nada. No hiciste el cuarto paso. El cuarto paso es, básicamente, activar, activar. Es muy, pero muy simple. Una vez que ya está todo bajado a tierra, queda esa parte que es ok. Tenés todo el plan, así que pasa. Así de simple. Y entonces, es como cuando tenés un amigo que está todo el tiempo diciendo, che, estaría bueno, ta, 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 y te plantea, tiene mil ideas y eso. Ok, mano, agarrá y limpiala. Así le pasa. Tipo, poné, no, no sé, en la masa y empezá a meterle, porque si no, no va a pasar nada. El mundo está lleno de ideas, pero muy, 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 muy escaso, por así decirlo, de gente que agarra y empieza a hacer el pase, trabajar con esas ideas y crearlas. Entonces, muy, 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 muy importante, una vez que agarraste, tenés todo tu plan, empezá a seguirlo, tomar acción, porque si no, no va a pasar aquí nada. Y otra cosa que me estaba olvidando, que está también bien bueno cuando empiezas a activar, es que la gente empieza a ver, empieza a decir, ah, ok, esta persona está haciendo esto, está intentando lograr esto. Hay mucha gente que te quiere que, por más que, no sé, no compartan lo mismo que compartan, y lo que estás buscando, puede ser que igualmente, ah, ok, no sé, tenés un amigo, ponéle Juan, Juan agarra y te ve que después le estás metiendo, le estás queriendo bajar de peso, y en lugar de agarrar, invitarle al cine, quizás agarra y le pinta y le atrojaré y dices, che, Maru, hola, si ganamos, ¿por qué no agarramos y salimos a tratar? Y son, esas primeras cosas que le pueden salir muchísimo, agarran y también tienes como para decirte, che, vamos a comer helado, y si sabes que, o sea, si saben que estás queriendo bajar de peso, no te van a intentar sentar, o sea, si te quieren, ¿no? Así que eso, eso está muy bueno. Y si querés, podés hacerlo públicamente a tus objetivos, yo hice públicamente hace poco estos objetivos míos que tengo para este 2018 en este video, que también los podés dar, que también ayuda a ganarte un poco más de presión a vos mismo o misma y a agarrarte y hacer que el packing pase. Y ahora sí, de verdad que tenés lograr tus objetivos, no te vas a tener que olvidar de este último paso que es el broche de oro, que muchos no se lo ponen a sus objetivos o a su plan de acción, simplemente, no porque sea obvio, sino porque da mucha, pero mucha pajada hacerlo. Y es básicamente rehacer tu plan. Tenés que agarrar y ver, rever qué es lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, pararte un poco en la mitad del camino, como si estuvieses subiendo una montaña. Y sí, al principio vas a decir, ok, quiero subir la montaña, sos real porque te crees que puedo subir la montaña, sos específico, decís, hasta que no llegue al punto máximo no voy a parar, agarrás desplazadas, voy a hacer un campamento acá, 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 junto a una canción. Pero sí, empezás a hacer eso, que en ningún momento te frenás a ver dónde está la tona encima, quizás te desviaste, quizás pasaron cosas que no tenías planeadas, como todos nos pueden pasar, o las ideas a la forma en realidad hay una gran distancia y obviamente así tenés que reevaluar qué hacer lo que estás haciendo, ver de vuelta, ver para arriba, quizás algunos pasos atrás, decir, ah, ok, me está desviando, ahí está la montaña, tenés que rehacer todo, quizás no todo, quizás son muchas cosas, la verdad que no importa, porque tu objetivo le va a chupar un juego que vos te hayas hecho todo un plan, porque si no sirve, no sirve, no vamos a agarrar y seguir un mapa que está mal hecho, por más que lo sigas perfecto, te va a llevar a cualquier lado, así que la culpa vas a terminar teniendo vos, no la vas a poder echar la culpa a nadie y va a terminar el año y no saber lo que da. Así que espero que te haya servido, ahora vamos a hacer un pequeño resumen para recapitular todo, que sea un poco más fácil, sacar provecho a este contenido y vamos a ganar. Así que resumiendo, primer paso de todo, sé real, si no te lo crees vos, nadie se lo va a creer por vos, así que ponete ese objetivo en el punto justo entre lo que crees que podés y, obviamente, sí que pasas, no vayas más abajo ni más arriba. Segundo paso de todo, sé específico, agarrá, poné la FAQ en dirección, pensá de tener GPS, si no te va a llevar a cualquier lado, necesitas tenerlo claro en tu cabeza para poder hacerlo realidad. Tercer paso, muy pero muy simple, agarrá y desglosalo, por algo son objetivos anuales, si fuese en objetivos diarios no necesitarías desglosarlos, pero al ser anuales, sin que no los podés hacer en un solo día o un par de semanas, así que te conviene desglosarlo para no empallar, teniendo una cuarta FAQ importante y fallar miserablemente, así que muy pero muy importante desglosarlo. Y cuarto paso, FAQ te activar, una vez que ya te regalé al específico que lo desglosaste, activás, chao, pero no, mentirarte, y al último paso que estás al rario, la vez que activaste con todo tu plan hecho, ir reviendo, che, ok, me estoy deteando, che, ok, esto está funcionando, esto no me está funcionando, esto me está estresando mucho, que quizás te empieza a estresar mucho, lo mismo que empieza a subir demasiado la presión, que por más que siga todo bien, ya vas viendo que la presión sube, 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 y ahí ya hay que tomar acción, necesitas lo de todo para tomar acción. Así que espero que te haya servido en este video sobre los cinco pasos para lograr de verdad tu objetivo en este año, que puede ser que estresado en el 2018, quizás se ve muy bien en el 2019, lo que sea, estos cinco pasos sé que se van a seguir manteniendo, son bastante core, muy pero muy importantes, si tenés cualquier duda, comentario, lo que sea, escríbilo, eso es todo, esto es un popack hasta la FAQ en la próxima. Bueno, la verdad, chocho la vida, este 2018 se arrancó muy modito, estamos empezando a hacer una banda de cosas y te vamos a mantener al tanto de todo lo nuevo que salga. La semana viene subo el video con mis objetivos que no llegué todavía a editarlos y bueno, gracias por bancarnos y que andes de cheto.